¡A la vez! Jesús, que en los cielos tú estás Tu venida esperando yo estoy Prometiste mi vida llevar A tu hermoso y eterno hogar Permíteme siempre estar Preparado para yo entrar A ese hermoso lugar Donde contigo yo he de morar Y se viene Yo sé bien que él viene Me lo dice siempre Tu palabra divina Lo espero Yo lo espero feliz Porque él viene por mí Sé que él nos tardará Y nos tardará Y muy pronto se ha venido el Señor Mi hermano ¿Y cuántos estamos preparados? ¡Aleluya! Un niño de misión Alabando el Señor Tú, que en los cielos tú estás Tu venida esperando yo estoy Prometiste mi vida llevar A tu hermoso y eterno hogar En mí teme siempre estar Preparado para yo entrar A ese hermoso lugar Donde contigo yo he de morar Viene, yo sé bien que viene Me lo dice siempre Su palabra divina Lo espero, yo lo espero feliz Porque él viene por mí Sé que no tardará Y no tardará Aleluya Y ahora quiero que la cantemos todos juntos hermanos El coro Viene, yo sé bien que él viene Me lo dice siempre Su palabra divina Lo espero, yo lo espero feliz Porque él viene por mí Sé que no tardará Y no tardará Aleluya Que lindo se escucha el pueblo del Señor Verde hermanos Gracias 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 Gracias